Bienvenidos a una nueva guía donde el día de hoy vamos a enfocarnos al nuevo desafío correspondiente a este día 27 de diciembre del 2018 en el maratón de 14 días de Fortnite. En este caso consiste en hacer un gesto o baile frente a 9 árboles de navidad distintos. Hay bastantes de estos repartidos por el mapa y de hecho te traigo el mapa en pantalla para que veas más o menos por donde están ubicados. Hay más de 10-15 árboles distintos así que debemos elegir los que más nos gusten. Yo digamos que te recomendaría hacer una especie de estrategia o ruta para tratar de ir haciendo uno a uno hasta recorrer todo el mapa y completar el desafío. En este caso yo inicié del lado izquierdo, del lado inferior en la parte de la nieve en donde están los hangares, hice el primero, de ahí tomé una avioneta, volé al segundo, lo hice, de ahí volé al tercero, lo hice y así fui siguiendo una especie de estrategia bastante sencilla que te lleva de uno a otro bastante fácil. Recuerda que esto lo puedes hacer en una o en distintas partidas, no importa, puedes hacer uno y en otras partidas otros, así hasta completar los 9. Ya que lo completamos, la recompensa respectiva para el día es un icono de una especie como de bola de cristal, de esas que tiene nieve dentro, que son como de adorno simplemente y que lo podemos utilizar para personalizar nuestro respectivo estandarte de nuestro perfil. Recuerda que si el video fue de utilidad, deja un buen like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas estas y más guías que subimos cada semana. Pásale este video a alguno de tus amigos para que también complete el desafío, un saludo para todos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!